Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de las rodillas hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Oficialmente hay una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que supuestamente va a llevar 23 candidaturas a senador que serán bipartitas, 9 de ellas serán, no, son 23 tripartitas y 9 bipartitas, en fin. El dato es que está ahí metido el PRD y está también metido pues el PLD, el Leonel, etcétera, en fin, usted se sabe esa parte del libreto. Total, no voy por ahí. La designación de Leonel Fernández de llevar a Ingrid Mendoza como subcandidata vicepresidencial se puede traducir como una jugada muy arriesgada en la cual Leonel Fernández puede perder mucho y ganar absolutamente nada. Pero antes de proseguir, tengo que aclarar, esto no tiene que ver con Ingrid. Ingrid también queda involucrada en el campo gravitacional del conflicto, Leonel Fernández, Danilo Medina. Porque, de alguna manera, Danilo Medina tiene que enviar el mensaje de que con él no se relaja. Y a veces uno habla en términos de conjeturas, a veces viene la especulación por el tema del análisis de cara a información incompleta. Pero eso que estoy planteando ahora, o que voy a plantear, no viene fruto de especulación alguna, sino de que en el PLD se está barajando la posibilidad de ver a un Danilo Medina que le retire el apoyo vía alianza a la candidatura senatorial de Omar Fernández. Eso ya no se puede hacer en términos oficiales porque esa alianza está inscrita en la Junta. Pero Danilo Medina sí que tiene mecanismos para impedir que Omar sea el senador del distrito. A mí en particular no me hace sentido que si Danilo Medina no quiere que Leonel sea un candidato presidencial con el potencial de volver al palacio, sea entonces indiferente a que la línea sucesorial de Leonel pueda tener éxito un poco más adelante. Algo que él se negó en el sentido de que tiene tres hijas y de que ninguna de ellas ha aspirado a la política. Por lo tanto, Danilo Medina no tiene una sucesión biológica en el juego de poder. Y yo no creo que si durante tanto tiempo Danilo Medina le ha guardado aquello en su interior a Leonel, entonces a futuro se sienta bien sabiendo que Omar Fernández está trillando su camino a la presidencia y que caramba, si él tiene suerte, lo vea. O sea, él lo vea también. No creo que Danilo Medina tenga la madurez para aguantar eso. Por lo tanto, lo que ya he descrito se convierte en un algoritmo que programará, no, mentira, que ya programó a Danilo para hacer todo lo posible para que Omar Fernández fracase. Pero, Leonel, al nombrarle como candidata vicepresidencial a Ingrid Mendoza, convirtió esto en el grito de guerra que le da a su vez la justificación a Danilo Medina para proceder contra Omar. Omar Fernández, que lleva la alianza más rara. ¿Y por qué digo que lleva la alianza más rara? Oh, porque lo ideal para él hubiese sido que Domingo Contreras ganara la alcaldía del distrito. Porque esa estructura, debido a que él hubiese tomado posesión en abril, esa estructura, miren, un palo, un palo para que Domingo eche hacia adelante y le gane, perdón, para que Omar eche adelante con una ayudita que le dé Domingo desde el ayuntamiento. Pero ese plan no llegó a feliz término. ¿Y por qué digo esto? Porque sacado de circulación Domingo Contreras, Omar Fernández se convierte en un elemento vulnerable de cara a los insidiosos planes. Oigan lo que he dicho. Insidiosos planes de Danilo Medina. ¿Y por qué planteó todo esto? Algunas de las personas que están viendo esto les está pasando por la cabeza meterse en política. Y unos cuantos de ellos dirán que sí. Entonces, escuchen y aprendan. ¿Cómo se maneja la política en el país que les ha tocado vivir? Omar Fernández a este segundo no tiene nada seguro de cara a la alianza. Y es bueno que se sepa porque si él gana esa sanaduría por encima de Guillermo Moreno y el poder del Estado se podrá decir categóricamente que la ganó atento a él. Que la ganó atento a su carisma que la ganó atento a su engagement, etc. Que la ganó atento a él. Y habrá quienes tomarán esto como un signo de los tiempos de cara a ese muchacho. Curiosamente no es un asunto de ver el leonel del pasado y de endilgarle al muchacho los pecados del papá. No. Curiosamente el asunto va de presente a futuro. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. En el sentido de que los pasos que dé Leonel puedan afectar al hijo en su ascenso político. Ejemplo este de ahora. Porque no es verdad que Leonel tenía necesidad de el buen dominicano cucutear a Danilo Medina en esos términos. Eso no es verdad. Leonel podía perfectamente buscarse otra figura neutral de cara a Danilo Medina. Otra figura totalmente neutral. Pero no. Leonel decidió revivir el drama de Reinaldo Pared Pérez. Un drama en el cual el nombre de Danilo Medina figura en la trama central del mismo. Y ahí uno puede comprender por qué Danilo no se siente tan cómodo con Leonel. Y por qué Danilo con su razón puede ver que Leonel está apostando a que al revivir ese drama el asunto le caiga encima a Danilo. Porque con quien Reinaldo días antes de su partida se tomó una foto pública fue con Leonel. y en la misma decía este es mi amigo Leonel. La foto no fue con Danilo. Da la impresión de que el libreto de Gedeón Santos se repitió con Reinaldo de cara a la forma en la que Danilo se manejó. Lo irónico de todo esto es que ahora es Danilo quien está pasando por el mismo drama de salud de Gedeón Santos y de Reinaldo Párez Pérez. Eso es lo irónico de todo esto. Señores peligra la candidatura de Omar a nivel de alianza. Eso no lo digo yo. Eso es lo que se está murmurando en el PLD. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta esos comentarios. Nos mantenemos en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361